Música Música Estamos entregando lo que es la canasta a Alfredo García Estamos entregando también lo que es los víveres a Geriby Pineda También le estamos entregando lo que es la canasta a Brian Cruz Ya que él está estudiando, esto me lo está haciendo André Pineda, aquí se encuentra con la papá Unas palabras para... Estamos entregando la canasta al niño Bernardo Alérico Unas palabras para el niño Bernardo Alérico Aquí estamos los pedidos y el vertedero Sí, bueno, bueno, yo estoy entregando lo que es los víveres De nada, buenas, estamos aquí entregándole la bolsa A Gloria, a Julia, muchas gracias Estamos entregando ya con la canasta a lo que es la canasta a Luis Cruz También se encuentran estudiando, pero la mamá está aquí para... Pues, aquí viene esta hora, ayuda a seguir... Ayúdame... 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 158 de esa vida real Pregando lo que es la bolsa de los paques